Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, a ver ilusiones, que rompa diez mil corazones. Yo solo quiero pegarle la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, que no te quede por tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados, esta canción. Desde esa guamenta barranquilla, desde Sevilla, tan de valor. Me voy a escuchar en la radio, en la televisión, que si será mi primer millón. Quién dice que no duele, las huellas en la arena. Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna en mi condena. La noche se va a escuchar en la mañana, dos por la noche. Las doce tipas de recuerdos se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, y yo sé que tal vez, te siga usando así, dándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las horas siempre las fumar. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.